buenas tardes pues ya son las 12 de mediodía hay que dar una descansadilla y echar un taquito como es viernesito ahora vamos a echar un taco como dijera mi mamá los sagrados alimentos y mi esposa me pasó y me dejó unos taquitos de choricito mire no es que le faltó poquito cilantro pero así mero aquí miren aquí estamos y se el clima está bonito ahora miren miren que andamos echándole ganas pero ya ya mero es pues no pues ya es mero ya es fin de semana pues ya mero estamos en fin de semana mire pues ahora sirven a echarle un taquito a ver que a ver que sale buen día denle like y suscríbanse